Bienvenidas y bienvenidos, nos encontramos en el primer capítulo del Infoclaxo en su edición número 2024. Dice el número del señor Eric Domer, el número mágico, 175, y no estamos en cualquier lugar, estamos con un programa muy especial, qué mejor que comenzar con el Infoclaxo 2024 en La Habana, Cuba. Aquí nos encontramos y desde aquí haremos no solo este programa especial, sino también el siguiente, lo estaremos haciendo aquí porque estuvimos transitando el evento Universidad 2024, donde Claxo realizó un foro de magnitud realmente muy, pero muy interesante, que estuvo relacionado con educación superior y transformación social, así que estuvimos cubriendo desde ahí, estuvimos realizando un sinfín de entrevistas, digo, más de 10 horas de entrevistas solo tenemos con el material generado en Cuba, así que tendrán material para entretenerse a lo largo de todo este tiempo, pero este programa créanme que va a ser muy, pero muy especial. En minutos no más, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, desde aquí. También estará con nosotros Francés Pedro, director del IESALC, del Instituto Internacional de la UNESCO, que también estuvo hablando con nosotros. María Isabel Domínguez, integrante del Comité Directivo de Claxo, que también estuvo hablando con nosotros y que nos va a dar referencias sobre algunas temáticas centrales. Y también estaremos hablando con Pablo Omaro, secretario académico de Claxo, y también tendremos un entrevistado desde México, porque estuvimos hablando y tuvimos la posibilidad de hablar con Luciano Concheiro Borqués, subsecretario de Educación Superior de México. Estas y muchas más entrevistas estaremos presentando en la jornada de hoy, en este Infoclaxo, súper especial desde La Habana, Cuba. Nos encantaría, nos encantaría que nos digan desde dónde nos están viendo, desde dónde se están sumando y que se sumen a la cadena de recomendación de contenidos que van por otro lado, que tienen otro contenido, que generan otros materiales. Bueno, ayúdenos a compartir, háganse propio de este material, porque también es de ustedes. Bueno, separamos muy brevemente y ya estamos con el primer encuentro del día de hoy. Y como decíamos recién, nos encontramos en el primer Infoclaxo de este 2024. Nueva edición del Infoclaxo, primer programa del Infoclaxo 2024, que va a tener muchísimas sorpresas a lo largo del año, así que estén atentos y atentas. Y la verdad que es, bueno, lo decíamos, es una maravilla poder comenzar con este Infoclaxo, este 21 de febrero, en el marco de un programa que estamos llevando grabado en La Habana, Cuba, donde se está desarrollando el evento Universidad 2024, que nos da la posibilidad de profundizar en algunas cuestiones sobre la educación superior. Pero le voy a dar la bienvenida a nuestra columnista, desde siempre, bueno, arreglarlo nuevamente para que esté nuevamente en el programa, Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, bueno, un gusto saludarte y a todos y todas en esta nueva temporada de Infoclaxo, que creo que vale la pena empezar por allí, por celebrar la continuidad de este ciclo de una herramienta de comunicación que hemos creado ya hace algunos años, y que creo que ha cumplido su objetivo en términos de potenciar la comunicación de las actividades de nuestra red, de las actividades de todos y todas quienes integran nuestro Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que es un momento de celebración de este nuevo ciclo, y lo hacemos desde aquí, desde La Habana, Cuba, que también creo que es importante dar esa señal, ¿verdad? de comenzar este nuevo ciclo desde el Caribe, desde el Caribe, región prioritaria para Claxo, y desde La Habana, Cuba, que como sabemos, bueno, es esa Cuba, como me gusta nombrarla a mí, que resiste, que crea, y que desde Claxo apoyamos y trabajamos en conjunto en todas las actividades, y por eso también estamos aquí hoy. Karina, para comenzar y en el marco de lo que es los encuentros de estos días, hubo un foro muy importante en la jornada de ayer, que para pensar algunas cuestiones muy centrales de la educación superior y otras cuestiones más en relación a las desigualdades, realmente hubo un trabajo de una jornada entera con foros realmente muy diversos, con representantes de diferentes países, que es lo que queda un poco como saldo, en un momento bastante particular en el cual podemos decir que hay algunos países que están sufriendo la lógica de universidades asediadas, concretamente en la República Argentina, el panorama que se avizora hacia este 2024 es complejo en principio, tú nos dirás cuál es tu análisis, pero bueno, ¿qué quedó como balance de este foro realizado aquí? Sí, empecemos por dar un poquito de contexto, estamos aquí participando del evento Universidad 2024, un evento que se realiza cada dos años, bueno, desde hace al menos 10 o quizás más, sí, más, más, porque estamos en el número 14, creo, por tanto hace muchos años que se realiza este foro, donde se pone el eje, el foco, el análisis y la preocupación en el tema de la educación superior, y particularmente de las universidades como, evidentemente, como lugares protagónicos para el desarrollo de la educación superior. Entonces, estamos participando en ese foro y además en las jornadas que están desarrollándose también aquí en La Habana de lo que es la Cresma 5, es decir, el seguimiento de la Conferencia Regional de Educación Superior que tendrá lugar en Brasilia en pocas semanas donde también estaremos participando como CLACSO. En el marco de esos eventos, CLACSO ha desarrollado junto a sus centros miembros, recordemos que aquí en Cuba tenemos 41 centros miembros, es una red muy potente coordinada por Marisabel Domínguez y en el marco de este evento estamos desarrollando, desarrollamos un foro sobre los desafíos de la educación superior en términos de discutir la relación de la educación superior en términos de calidad, de pertinencia, pero también, ¿cuál es el vínculo de la educación superior con los grandes desafíos en materia de desigualdades para la región latinoamericana y caribeña? Y eso es lo que ocurrió en el día de ayer, ¿verdad? A lo largo de todo el día, distintas mesas donde efectivamente avanzamos en el análisis de esos desafíos. Como tú decías, en un momento muy complejo para América Latina y el Caribe, bueno, tú nombrabas a Argentina, pero no solamente en Argentina, en otros países donde las universidades públicas están asediadas. Asediadas, por lo menos en dos dimensiones que son muy preocupantes. Una, la presupuestal. Sabemos muy bien que, digamos, la asfixia presupuestal a la que se somete a la educación superior pública atenta directamente contra el derecho a la educación superior, el derecho a la educación en términos generales para todos y todas y a lo largo de toda la vida. Entonces, recortes, cierres, asfixia presupuestal. Lo vimos en el Brasil de Bolsonaro, sin ir más lejos, ¿verdad? Lo estamos viendo en Argentina en estos momentos tan dramáticos, ¿verdad? que enfrenta Argentina. Pero también en otros países de la región. Pero esa no es la única dimensión preocupante. También está todo lo vinculado a la libertad académica, es decir, principio básico, sin lugar a dudas, de las universidades, que es la libertad académica. Que también está siendo, bueno, fuertemente tensionada con cierres de programas, particularmente en ciencias sociales y con persecución en muchos países directamente a colegas, a profesores, profesoras que trabajan en el ámbito de las ciencias sociales. Restricciones a la libertad de expresión, de pensamiento y de creación de conocimientos. Lo que influye también en las agendas de investigación y en la producción de conocimiento, vuelvo a insistir, en el área de ciencias sociales. Pero además, todo eso se suma a una tendencia regional, pero también mundial, que conocemos y que hemos planteado muchas veces aquí también en Infoclaxo, que tiene que ver con la mercantilización y la privatización de la educación superior. La educación superior, en muchos casos, se ha convertido en un negocio, se ha convertido en una mercancía y hay actores económicos muy fuertes, muy potentes, tratando de apoderarse de este sector de la educación. Como también ocurrió y ocurre en los otros niveles educativos, pero particularmente aquí estamos analizando la educación terciaria o la educación superior. Es por eso que desarrollamos este foro en el día de ayer, junto a los centros de Cuba, pero también con participación de colegas de toda la región y para plantear esta preocupación. Y no solamente la preocupación, sino también qué podemos hacer desde Claxo, desde nuestra red y en el marco de nuestra plataforma para el diálogo social, que como bien sabes y seguramente quienes nos están escuchando también, una de nuestras plataformas es sobre educación superior y sobre los desafíos al sistema educativo en la región latinoamericana y caribeña. En todo este marco, escuchábamos ayer que también hubo un panel enfocado en ciencia abierta, entendiendo también cómo eso genera una lógica de democratización del conocimiento, pero entiendo también que de transformación social es muy potente, en cambio si la ciencia no es abierta es mucho más compleja. Tú nos dirás, digo, si realmente se trata de un punto central al momento de la difusión del conocimiento, pero también de la producción y generación del conocimiento. Claro, absolutamente, ese es otro de los desafíos que estuvimos y estamos discutiendo y trabajando desde hace muchos años. Recordemos que Claxo es pionero en estos temas en la defensa. Primero del acceso abierto de manera absolutamente irrestricta y luego de la idea de ciencia abierta, pero no de cualquier ciencia abierta, sino realmente, y en ese sentido en la articulación con UNESCO, con el entender la ciencia sin ningún tipo de barreras, principalmente en los resultados del desarrollo científico y del conocimiento científico. Y para eso, en Claxo, creamos en 2019 el FOLEC, el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, porque esta idea del conocimiento abierto, de la ciencia abierta, tiene que ver también con los procesos de evaluación del conocimiento y de la difusión. Por ejemplo, con la circulación de los resultados de investigación en el medio académico, donde se ha convertido, otra vez, en una tendencia absolutamente mercantilizada, privatizada, la circulación de ese conocimiento por parte de industrias, industrias editoriales, en este caso, que hacen un negocio, y un negocio muy rentable, por cierto, con la circulación de ese conocimiento. Conocimiento que, además, en América Latina y el Caribe, en la mayoría de los casos, en más de un 80%, es financiado con fondos públicos, pero luego su circulación, su difusión, se hace por medio de estas industrias, de revistas, journals y medios de difusión, que no solamente, digamos, mercantilizan el resultado, sino que generan barreras concretas para el acceso al mismo. Es decir, aquel que quiere leer o que quiere dar a conocer sus resultados, bueno, hay una barrera muy concreta, que es la mercantilización de esos procesos. En todo este camino, Karine, y estar aquí en Cuba, entiendo que también tiene un valor muy especial. Tú decías, una red muy potente de centros miembros cubanos dentro de Claxo, pero también entendiendo la importancia del sistema académico cubano, digo, para las lógicas de nuestra América, entendiendo la importancia de las diferentes universidades. Por supuesto, siempre Cuba ha sido un ejemplo en materia educativa, en términos del desarrollo en todos los niveles, y ayer también se trabajaron los distintos niveles en el foro, en el nivel primario, secundario, pero también en el nivel universitario. Ha sido un ejemplo para toda la región y, bueno, estamos trabajando en continuar con esos desafíos que enfrenta en este momento Cuba, pero también los otros países de América Latina. Y qué podemos aprender de la experiencia cubana en términos de la producción y la difusión de conocimientos. No es casualidad que este evento Universidad 2024, en este caso, y el panel de Claxo se estén desarrollando aquí, en Cuba, en La Habana. Karina, hay un año muy cargado de iniciativas, hacia 2024, vimos 2023 ya un nivel de intensidad muy, muy grande, al estilo Claxo, podemos decirlo. ¿Cómo se viene y cuáles son un poco las expectativas y perspectivas para este año? Bueno, será un año, sin lugar a dudas, está siendo ya un año muy intenso, marcado por muchas actividades vinculadas a nuestras plataformas para el diálogo social, a nuestras ocho plataformas y, por supuesto, también a los demás proyectos y programas específicos que tenemos, tanto en el área de investigación, de formación, de difusión del conocimiento y las publicaciones, en materia de comunicaciones también. Y, además, con el horizonte también puesto ya en lo que será nuestra próxima conferencia regional, que la hemos anunciado aquí en InfoClaxo, en Bogotá, el año próximo, en junio, es decir, a un año y menos de un año y medio ya, que sabemos que esos encuentros, grandes encuentros, de los cientistas y las cientistas sociales latinoamericanos, marcan hitos muy importantes para la acción de nuestro Consejo, porque, además, están precedidos de la asamblea de Claxo, donde se reúnen todos los centros miembros y donde se trazan las líneas de trabajo a futuro. Entonces, además de las actividades propias del 2024, estamos ya con el horizonte en lo que será Claxo, Bogotá 2025. Bueno, Karina, tendremos entonces encuentros semanales nuevamente en el InfoClaxo a partir de este primer programa que estamos llevando adelante e iremos siguiendo también un poco las perspectivas de las temáticas de cada una de las plataformas para el diálogo social, entendiendo, aparte, que cada una de esas grandes ejes temáticos se diversifica después en cientos o miles de temas, ¿no? Por supuesto, porque el eje estructurante de nuestras plataformas son las principales dimensiones de las desigualdades en América Latina y el Caribe, entendiendo, bueno, que estamos en esa región, como siempre decimos, más desigual y con características de desigualdad históricas y estructurales que pretendemos analizar, complejizar, pero sobre todo contribuir a su transformación. Entonces, sí, seguiremos encontrándonos semana a semana, creo que vamos por el 175, 4, 5, por allí vamos, y seguiremos sumando... 5, 175, que nos confirman el programa. 175, muy bien, seguiremos sumando estos encuentros que en definitiva contribuyen también a transmitirle a todos y todas las actividades que nuestra red viene desplegando a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana y caribeña. Hoy, desde Cuba, La Habana. Gracias, Karina, un placer. Por favor, nos vemos la semana siguiente. Continuamos con el Infoclaxo, separamos y seguimos con este programa especial desde aquí, desde La Habana, Cuba. Continuamos en La Habana, Cuba, nos encontramos en el marco de Universidad 2024 y nos da la posibilidad de encontrarnos realmente con referentes centrales en las cuestiones de educación superior y tenemos el lujo de tener aquí en este set improvisado, pero no por ello poco importante, sino realmente central para poder sacar algunas conclusiones bien importantes. A Francés Pedro, él es director del ISALC, el Instituto Internacional del UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Francés, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Claxo TV. Es un placer y un honor, además. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es interesante poder hablar un poco de los desafíos de la educación superior en la región, entendiendo que el marco de las disputas de poder y también, bueno, en la educación superior también están y la educación superior también cumple un rol central en el marco de las democracias y de lo que está sucediendo. Digo, ¿cuáles son un poco los desafíos actuales de la educación superior? Muchos de los desafíos que tiene la educación superior en América Latina son compartidos a escala global. En particular en el ámbito podríamos llamar ideológico-político porque la polarización de nuestras sociedades hasta extremos insospechados, yo diría, sobre todo del lado de las políticas más, por cualificarse de algún modo, de extrema derecha, es un fenómeno que no habíamos vivido con esta acritu de tiempo atrás. Incluso diría que, en cierto sentido, algunas de las políticas que se están enunciando suponen el riesgo de un retroceso atrás muy importante. Esto se produce, además, en un contexto, y creo que es importante remarcarlo, en el que, a pesar de que da la sensación de que lo hemos olvidado, salimos de una pandemia, lo cual significa, indudablemente, la necesaria reestructuración del gasto público, si lo prefieres, de la inversión pública. Y en este contexto tenemos la mala fortuna, en educación superior, de que, en primer lugar, formamos parte del paquete educativo, que no es, en el contexto de la recuperación económica para todo el mundo, un paquete interesante. Es decir, hay otras fuentes de gasto público que parecen más acuciantes en este momento. Y, en segundo lugar, dentro del paquete del sector de educación, mucha gente sigue considerando a la educación superior como un lujo, en realidad, reservado para una minoría. Entonces, en ese contexto, no es extraño que estemos asistiendo a una progresiva reducción ya del gasto o de la inversión pública en educación superior. Por tanto, yo diría que el contexto no es especialmente favorable. Pero, además, esa polarización ideológica tiene mucho que ver, también, paradójicamente, con la importancia que tiene la educación superior, que es el lugar en el que se produce aproximadamente el 80% de la producción científica de toda la región. Por tanto, quien controla esa producción científica controla, en el fondo, el devenir de un país y el devenir de la ciencia. Es decir, puede invertir más en este sector en lugar del otro. Muy bien. Pero, en segundo lugar, aún a día de hoy, la educación superior tiene un papel capital en la formación de lo que podríamos llamar un pensamiento crítico con respecto a la sociedad. Esto se ve con claridad en el hecho de que, en realidad, aunque no queramos llamarlo así o reconocerlo, la educación superior sigue formando a las élites intelectuales y de poder de nuestros países. Claro, no es lo mismo formarlas en un pensamiento, digamos, orientado a la maximización de los beneficios, que en un contexto en el cual lo que se espera de ellos es que ayuden a la sociedad a levantar cabeza. Entonces, creo que eso explica esa polarización y por qué la vemos reflejada ahora en educación superior. En principio, para entender, tú nombrabas al inicio el tema de la pandemia. ¿Hay datos concretos de cómo fue esa salida de la pandemia? Entendiendo que se conocieron datos bastante claros con respecto a la educación secundaria, la primaria de la universidad. ¿Qué se sabe? Muy bien, como se acostumbra a decir, me encanta que me haga esta pregunta porque realmente no sabemos apenas nada. Es decir, da la sensación de que la vuelta a las aulas en educación superior se saldó como si no hubiera pasado nada. Me recuerda mucho la anécdota de Fray Luis de León, en fin, conocido de sobra, es verdad, que estuvo encarcelado por la Inquisición y después de unos años de estar en la cárcel, cuando volvió a sus aulas, lo primero que dijo es, como decíamos ayer, es decir, que el paréntesis de su encarcelamiento era, en fin, recupero la elección donde la dejé. Bueno, salvando las distancias, da la sensación de que en educación superior nadie quiere reconocer que de hecho ha habido una pandemia con unos efectos ignotos, desconocidos, no se han cuantificado, cosa que sí se ha hecho en el sector escolar donde sabemos el impacto incluso económico que pueden tener las pérdidas de aprendizaje. Entonces, nuestro instituto está trabajando, escasamente hace un mes que hemos empezado a trabajar sobre esta cuestión, sobre la cuantificación de las pérdidas de aprendizaje. Y quisiera compartir esto, uno de los primeros hallazgos, llamémosle preliminares, que tenemos, es que en realidad, durante la pandemia, los estudiantes que estaban ya bien posicionados en términos de capital cultural, capital social, capital tecnológico, es decir, que estaban acostumbrados, por ejemplo, a estar conectados en casa o que saben perfectamente qué es lo que pueden encontrar y qué pueden hacer, sacaron partido positivo del paso por la pandemia. Es curioso porque es probable, lo voy a expresar mal, que aprendieran más durante la pandemia que se hubieran ido a clase. Esto es paradójico, ¿verdad? En cambio, en el otro extremo, digamos, en los quintiles más desfavorecidos, es totalmente al contrario. Es decir, no existía ni el capital tecnológico, ni el capital cultural, ni probablemente la propia experiencia. Y, por tanto, sus aprendizajes, digamos, empeoraron drásticamente con respecto a lo que hubiera sido la experiencia tradicional de asistir a clase. Esto no es algo que tenga que ver solo con la experiencia latinoamericana, es algo que estamos encontrando en muchos países. Y, sin embargo, me sigue sorprendiendo el hecho de que esta conversación no tenga lugar. Y me parece que es responsabilidad de la UNESCO, bueno, y tal vez de Claxo también y de otros organismos, ¿verdad?, en poner encima de la agenda esta cuestión porque realmente detrás de todo hay una cuestión de inequidad de aprendizaje. No solo de pérdida, sino de inequidad en la pérdida. O sea, concretamente las condiciones materiales con las cuales la gente llega a estudiar, evidentemente son muy demarcantes para poder estudiar. Claro, es decir, incluso en el supuesto de que hubiera habido unas buenas condiciones de conectividad, lo cierto es que la experiencia de uso de esas tecnologías estaba de un lado, pero no del otro, ¿verdad? Entonces, claro, digamos, no es lo mismo empezar a conducir con un carro que es la primera vez que agarras que tener la experiencia acumulada de haber conducido una motocicleta, una bicicleta, eso es lo que está pasando. Volviendo en cierta medida a lo que comentabas al inicio de esta charla, digo, vimos situaciones de desfinanciamiento de la educación superior en varios países de nuestra América, pero en el marco de eso, también con cierta preocupación, la libertad académica pareció estar en riesgo en varios lugares, con no solo desfinanciación, sino el cierre concreto de algunas divisiones, perdón, de investigación en países como Brasil, hay cierta preocupación de lo que pueda suceder en la Argentina. ¿Hay un cierto riesgo a la democracia interna dentro de la educación superior? Más que eso, yo diría que, de hecho, si me permite, quiero hacer una referencia al trabajo de otra instancia de Naciones Unidas, que es la relatora del derecho a la educación, que está preparando en estos mismos momentos, tal como hablamos, está preparando un informe sobre el estado de la libertad académica en el mundo, que se va a presentar el próximo mes de junio, si no me equivoco. Yo tomo eso como una indicación de la preocupación que en el contexto de Naciones Unidas hay por la decadencia de la libertad académica. Y eso, en las dimensiones en las que la trata, la relatora especial para el derecho a la educación, tiene como diversos componentes. El primero, muy claro, es que tradicionalmente los campos universitarios eran lugares en los que se podía hablar de todo y podía hablar todo el mundo. Y empieza a haber circunstancias, y debo decir, empezando por países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido, donde ya no se puede hablar de todo. Donde hay censura, en definitiva. En segundo lugar, hay un aspecto también importante que se vive en algunos países en América Latina, que es el auge de la vigilancia. Es decir, que determinadas cosas que circulan en las redes sociales, por ejemplo, son objeto de censura por parte de las autoridades universitarias. Y en tercer lugar, por supuesto, tenemos una creciente intervención de algunos gobiernos en la dirección de las instituciones. Hemos visto, por ejemplo, la desaparición, o mejor dicho, sí, yo diría la desaparición de ocho grandes universidades en Nicaragua. Empezando por una que fue sobradamente reconocida en todo el mundo por su defensa de los derechos humanos. Naciones Unidas, la UNESCO en particular, nuestro instituto, hemos denunciado esa situación como algo que, digamos, es absolutamente intolerable. Pero está sucediendo, respondiendo a su pregunta. Entonces, claro, volviendo a la cuestión inicial, esa polarización se traduce igualmente en la cancelación de un determinado tipo de discursos. En América Latina, hoy en día, hay conversaciones en algunos países que no se pueden tener en educación superior. Como, por ejemplo, conversaciones sobre la identidad de género. No se pueden tener. Esa es la realidad. Al mismo tiempo, tenemos otros lugares donde las instituciones de educación superior, las universidades en particular, continúan siendo bastiones, ya no diría de la libertad académica, sino incluso de la libertad de expresión. En ese marco, sabemos del trabajo conjunto entre CLACS y UNESCO con respecto a ciencia abierta y de la importancia, no solo del acceso abierto, sino de la ciencia abierta, en el avance. Y entiendo que es parte también de esta transformación que tiene como un cruce ahí, en una intersección fuerte con el tema de libertad académica. ¿Cuál es la centralidad? Pienso del otro lado, ¿no? Hay gente que por ahí dice ciencia abierta, sí, acceso abierto, sí. ¿Qué significa y por qué es tan central a la hora, no solo del acceso al conocimiento, sino de la generación y la transformación? Mira, yo lo resumiría con una frase creo que muy clara. Lo que nos hace humanos es el conocimiento. Cualquier barrera entre nosotros y el conocimiento se vuelve en un proceso de alienación o de deshumanización. Entonces, en la práctica, en el contexto, digamos, de la investigación científica o del trabajo académico, nosotros sabemos positivamente que, en particular en la región, buena parte de la investigación se financia con fondos públicos. ¿Es aceptable que los resultados de esa investigación estén sujetos a, en el fondo, mecanismos no solo de privatización, recordemos que son fondos públicos, sino también de mercantilización? Es decir, que el propio equipo de investigación que produce ciencia en aras de construir un bien público con fondos públicos, cuando quiere leer la recepción de sus trabajos o sus propios trabajos, bueno, quizás su propio trabajo, exactamente, tiene que abonar. Lo que sucede también es que estamos en un proceso de cambio cultural, porque la gente piensa, yo creo que erróneamente, y yo soy el primero en hacerlo, que ciencia abierta significa ciencia gratuita. Y eso es algo que me cuesta de aceptar, porque con frecuencia recibimos, por ejemplo, invitaciones de distintos organismos, instituciones, que nos sugieren participar en una publicación abierta. Y entonces nos dicen, bueno, pero el coste de esta participación es de, no estoy mintiendo, 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Pero esto no tenía que ser abierto. Entonces, claro, la preocupación que tenemos es que, de todas maneras, alguien tiene que pagar por esa publicación. ¿Verdad? Entonces, claro, creo que hay que deshacer el nudo gordiano este de que no es lo mismo ciencia abierta que ciencia gratuita. De manera que, cuando optamos a fondos de investigación, tenemos que incluir, necesariamente, un capítulo para la publicación. Aunque queramos y aboguemos por una publicación abierta, ¿verdad? Pero eso tiene un coste, en definitiva, ¿no? Y creo que es muy importante que la gente entienda que una cosa es ciencia abierta y otra es ciencia de acceso gratuito. Alguien tiene que hacer ese sobreesfuerzo y yo creo que eso está en manos de los equipos de investigación que tienen que presupuestarlo en sus proyectos. Por último, y agradeciéndote enormemente, digo, ¿cuál es el marco de una relación, bueno, primero entre UNESCO y CLACSO, familiar, pero en el marco específicamente del ISALC y CLACSO, ¿cuál es la importancia de ese vínculo en la construcción, en estas construcciones de lo que estábamos hablando? Nosotros vivimos de CLACSO, yo diría que somos un cierto organismo parasitario porque buena parte de la gente de la gente que contribuye con sus trabajos a las publicaciones que nosotros realizamos, no sé si llamarles investigaciones porque muchas veces lo que hacemos es en realidad consolidar los resultados de investigaciones de otros, en realidad proceden de gente que se ha formado o forma parte de instituciones de CLACSO. nosotros necesitamos sin duda avanzar porque hay una agenda muy importante para el Consejo que es una agenda compartida con UNESCO, más allá de lo que serían los intereses por la ciencia abierta. Nosotros creemos que probablemente el vehículo más importante de comunicación es justamente la educación superior y ahí tendríamos que desarrollar una agenda conjunta que yo creo que está en la mente ya de todos. Excelente, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá nos encontremos a lo largo de estos meses también para hacer un poco este seguimiento sobre estos resultados relacionados a esa salida de la pandemia muy traumática que ya hay unos datos preliminares muy potentes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Continuamos aquí en CLACSO TV. Continuamos en este Info CLACSO muy especial. Nos encontramos en La Habana, Cuba y como ustedes saben primer programa del 2024 desde aquí desde Cuba que bueno siempre es un placer estar aquí y comenzar la nueva temporada desde aquí le da un plus extra y obviamente con quién podíamos hablar si estamos aquí era este contacto ineludible como para poder hablar tener tener las datos de lo que fue sucediendo en estas jornadas aquí en el marco de lo que fue el foro estamos en Universidad 2024 Marisol Domínguez integrante del Comité Directivo de CLACSO muchísimas gracias por estar y nuevamente muchas gracias por recibirnos muchas gracias a vosotros por estar en este foro en el marco de este congreso y como siempre por difundir las actividades que hacemos desde los centros miembros cubanos Hace un rato hablábamos con Karina y volví a decirnos y reiteraba la importancia de la red de centros cubanos dentro del marco de la red de CLACSO más de 40 realmente es muy importante y muy central y entiendo que el foro realizado en las últimas horas también fue un lugar de encuentro para la red de centros miembros cubanos de CLACSO Sí, la red ha crecido mucho en este momento ya tenemos 36 centros miembros tenemos 8 redes que forman parte también de la red de CLACSO y tenemos una actividad bastante intensa con foros congresos talleres algunos de carácter nacional pero que se organizan y participan varios centros y por supuesto aprovechando cualquier oportunidad de colocarnos en los espacios internacionales como ha sido este congreso Universidad 2024 Que en el marco de eso tuvo la realización del foro en la jornada de ayer el foro de CLACSO en particular y de los centros miembros cubanos ¿Cuál fue la intención con el desarrollo de este foro en el cual se trataron temas muy diversos? Obviamente el tema de la educación superior en el centro pero hablando de ciencia abierta hablando también de desigualdad de Dios fue muy potente Sí, a ver la intención claro el congreso de universidad tiene como eje central la educación superior pero teníamos la intención de vincular el tema con otros que están hoy en el escenario de debate como es el tema de la ciencia abierta y la transformación social ¿Para qué hacemos la investigación? ¿Para qué formamos a nuestros estudiantes? Entonces el foro justamente tuvo ese carácter educación superior transformación social ciencia abierta y organizamos un conjunto de paneles fundamentalmente con especialistas de los diferentes centros miembros cubanos que estudian estos temas y también con la participación de algunos invitados extranjeros que como vienen confluyen con la participación en el congreso en su conjunto pues también nos acompañaron en la realización del foro el foro ayer en el día 6 tuvimos realmente una participación amplia no solo durante 4 paneles sino con los participantes y las participantes que tuvieron una presencia muy activa dando sus comentarios haciendo sus preguntas y sus aportaciones y creo que eso nos deja también una hoja de ruta de cómo continuar investigando cómo continuar difundiendo estos temas yo creo que son temas que necesitan seguirse profundizando una de las áreas principales que se discutió tiene que ver con el vínculo entre educación en su conjunto y especialmente educación superior con las desigualdades sociales es un espacio para mitigar esas desigualdades o de hecho reproducen las que ya existen a nivel de la sociedad y es uno de los temas que realmente digamos que tuvo una amplia presencia en los diferentes debates en el marco de eso hablamos con algunas personas que analizando planteaban que en muchos países las universidades forman a las élites dominantes entonces esta lógica como de reproducción lo que tú decías es complejo entiendo en el marco de las desigualdades y pienso y te consulto ¿cuánto de eso se complicó más con la pandemia? Sí, efectivamente la pandemia sin lugar a dudas significó un momento de reproducción de esas desigualdades porque el hecho de que se mantuvieran las las clases o la continuidad de los diferentes cursos a través de la virtualidad complicó quienes podían acceder a esa virtualidad por una parte por las condiciones reales de acceso a la tecnología de acceso a una conectividad que lo permitiera pero también por las necesidades materiales y de cuidados que implicó para una parte importante de las personas el confinamiento y las demandas que se produjeron durante la pandemia por ejemplo tuvo una afectación importante para las estudiantes mujeres que vieron concentradas muchas de sus de su tiempo en las actividades de cuidado el hecho también de que los cursos escolares en las etapas precedentes estuvieran también suspendidos y que los niños las niñas los adolescentes estuvieran en el marco familiar implicaba una sobrecarga para muchas de estas mujeres jóvenes que combinan sus estudios universitarios con responsabilidades familiares incluso con la tenencia de hijos e hijas en el marco de todas estas situaciones y lo que fue sucediendo ya por lo menos enarbolado algunos de los desafíos de la educación superior pero ¿cuál consideras que son los desafíos actuales? entendiendo que es un mapa diverso el de nuestra América y el Caribe es complejo pero entendiendo que debe haber algunas cosas centrales sí, a ver yo creo que uno de los elementos esenciales va en dirección en la dirección de lo que estamos comentando de qué manera la educación superior las universidades públicas crean los mecanismos para que pueda haber un acceso mucho más equitativo de los diferentes grupos sociales y que no se convierta la educación superior en una ventaja solamente para aquellos y aquellas que tienen mejores condiciones socioeconómicas se habló también y creo que es una de las cuestiones que hoy está en la discusión es cómo hacer esa educación mucho más inclusiva en todo sentido cómo pueden tener acceso a ella diferentes grupos en términos de identidades culturales en términos de lenguas en términos también de las identidades sexuales es decir que hay una necesidad las personas en situación de discapacidad es decir que la educación y la educación superior necesita una ampliación para que sea realmente equitativa e inclusiva y creo que en muchos países eso todavía está muy lejos de lograrse y es una de las principales batallas que está hoy en este sector y creo que hay otros elementos que también en los últimos tiempos y especialmente la pandemia ha puesto sobre la mesa que es la cuestión de la digitalización cómo se va a continuar este proceso es importante seguir fortaleciendo la formación digital es necesario que es lo más conveniente fortalecer los espacios virtuales a distancia o fortalecer una vuelta a la presencialidad al contacto cara a cara entre el docente el estudiante entre los propios grupos de estudiantes son desafíos que no es que aparecieron ahora pero sí el contexto los ha fortalecido y los ha puesto en un nuevo momento de discusión y bueno por supuesto uno de los temas que se hablaba con mucha fuerza es cuál es el sentido real que tiene hoy la formación en nivel superior y bueno se hacía la pregunta ¿para qué sirve? porque sabemos también que muchos espacios luego estos egresados universitarios no consiguen un empleo terminan desarrollando actividades laborales poco calificadas entonces la pregunta es que se hacen muchos para qué hemos hecho el esfuerzo la inversión de la formación universitaria si luego eso no se revierte en una trayectoria laboral donde se puedan aplicar esos conocimientos entonces creo que los desafíos de la educación superior son en última instancia los desafíos de la sociedad toda porque la educación superior no es un ente aislado viene de los niveles precedentes de la educación quienes llegan a las universidades de qué manera los que llegan lo hacen de una manera con condiciones reales para y sobre todo bueno qué significado tiene eso luego para el resto de sus vidas dos últimas cosas una relacionada con algo que has nombrado la ciencia abierta digo y bueno entiendo que tiene mucha conexión con todo esto que venías diciendo digo la posibilidad de que el conocimiento científico también sea transformador que esté en acceso abierto que permita que tenga una circulación más potente que lo que a veces sucede sobre todo cuando son conocimientos científicos obtenidos en base a aportes de inversión pública entonces ¿cómo es ese tema? sí sin duda a ver yo creo que este es un tema en el que hay que seguir digamos difundiendo porque a veces hay una mirada un poco estrecha hacia qué cosa es ciencia abierta se entiende a veces como que ciencia abierta es solo acceso abierto se limita un poco al tema de que haya publicaciones en repositorios de acceso público de acceso abierto y ciencia abierta es mucho más que eso ciencia abierta pasa en primer lugar por cómo se obtiene ese conocimiento cómo se logra hacer esa ciencia de forma tal que no sea una producción de una élite sin por supuesto desconocer que muchas veces es un conocimiento especializado que requiere de una formación para lograrlo pero en qué medida eso se logra en contacto directo con las necesidades de la sociedad y una vez que ese conocimiento se ha obtenido bueno cómo se difunde a quién llega cómo se puede emplear y sin duda el tema de las publicaciones el tema de la disponibilidad de esa información es un elemento central pero no es el único elemento ni siquiera es el inicio del proceso y por ejemplo sabemos existe información en muchos países de escaso desarrollo donde los recursos muchas veces los recursos públicos que se emplean para obtener determinados resultados luego se colocan en circuitos comerciales el resultado de la investigación se sitúa en circuitos comerciales que son aprovechados por las grandes cadenas que por supuesto no invirtieron en su obtención y sin embargo sí que obtienen los resultados económicos de esos vecinos y otra de las cuestiones que también ocurre es que en muchos países la producción de conocimiento no está necesariamente vinculada a las necesidades de la sociedad a veces se está investigando en cosmética en otras cuestiones y no digamos en la producción de los fármacos que combaten enfermedades primarias de las poblaciones entonces yo creo que el tema de ciencia abierta es hoy una necesidad de su difusión de su comprensión conceptual y bueno por supuesto de su aplicación por último María Isabel agradeciéndote enormemente por la charla ¿cuáles son un poco las expectativas para 2024 en el marco de la red de centros miembros de CLACSO en Cuba? Sí como decías una red que es potente que tiene una amplitud que incluso se ha logrado la incorporación de diferentes centros fuera de la de la capital con lo cual también abre la presencia de CLACSO en otros territorios y bueno en este año tenemos un plan de trabajo bien ambicioso bien intenso tenemos previsto o prevista otras acciones desde CLACSO no quiero adelantar pero que evidentemente nos van a reunir más allá de los centros cubanos queremos también en ese marco hacer un foro para celebrar el 65 aniversario de la revolución cubana que se cumple este año y por lo tanto tenemos muchísimas acciones previstas hay mucha colaboración entre todos los centros para esto y el foro que recién realizamos fue un ejemplo de ello donde varios centros participaron en el proceso organizativo pero también tuvimos una enorme cantidad de participantes incluso de ponentes en los diferentes paneles entonces hay digamos que un trabajo muy colectivo y muy entusiasta de toda esta red en diferentes acciones y bueno por supuesto este año va a ser un año significativo en esa dirección seguro que sí y será un placer seguir encontrándonos y que nos vayas contando un poco las perspectivas en el marco de este dinamismo de esta red tan potente la de CLACSO en general y la de Cuba en particular gracias Marisa de vuelta muchas gracias gracias a vosotros nosotros separamos y continuamos con este programa especial el primer programa del INFO CLACSO 2024 desde La Habana Cuba continuamos desde La Habana Cuba nos encontramos en el marco de Universidad 2024 donde nos da la posibilidad de ir mapeando encontrándonos con representantes de la educación superior muy pero muy valiosos y en este caso realmente es un lujo es un placer y aparte es integrante de la red CLACSO parte de CLACSO pero también tiene un cargo muy importante en México que nos da la posibilidad de entender un poco los desafíos de la educación superior estamos con Luciano Concheiro Borqués subsecretario de educación superior de México Luciano bienvenido a CLACSO TV gracias por estar muchísimas gracias estamos en casa tal cual sabemos que es así y es que es tu casa y que es tu espacio Luciano a ver han sido días muy importantes aquí de debate y que me imagino que también el cruce con representantes de otros países también ha sido valioso para entender un poco cuáles son los desafíos actuales de la educación superior en una América Latina y el Caribe con una disputa de poder muy fuerte hemos visto complicaciones a la libertad académica en Brasil con el gobierno anterior digo una baja de presupuesto muy grande en Argentina con el gobierno actual ¿cuáles son los grandes desafíos de la educación superior? creo que compartimos la necesidad de la inclusión quizá no en Argentina no sea el problema pero de la inclusión sobre todo tenemos más del 50% de los jóvenes en edad de estar en la educación superior en nuestro país que se encuentran todavía afuera con todo y que hemos logrado ir integrando los recién salidos de media superior y ese es uno de los de los grandes temas el segundo que el neoliberalismo fue avanzando en un proceso de mercantilización que adquirió formas perversas a lo largo y ancho de nuestra América como decía José Martí estando aquí desde Cuba lo podemos plantear pero que esencialmente en el proceso de cosificación de la enseñanza de poner al centro toda esta temática de la calidad de la revisión de los planes y programas para irlos haciendo en términos estandarizados tenemos otro núcleo digamos de problemas que ha habido que enfrentar fuertemente el tercero que en ese proceso de exclusión el tema de género pero también las cuestiones que tienen que ver con los pueblos originarios y afrodescendientes había una retracción ahí nos fuimos hacia atrás en términos de esta de la posibilidad de incluir la diversidad cultural las diferencias una perspectiva sobre todo que permitiera tener una visión de conjunto otro de los grandes problemas al menos para nosotros quizá este tenga que ver más con nuestras características gira alrededor de la disociación y este es el más importante para nosotros entre educación superior y la sociedad sus problemas sus necesidades o sea se perdió hasta la relación con la industria con la agricultura o sea dejó de interesar esto y la vida alrededor de los premios de los estímulos etcétera acabó sustituyendo ese gran digamos despliegue de una proyección de la educación superior que en Córdoba Argentina en 1918 nos marcaba que ser autónomos y luchar por una universidad tenía que ver con la conexión el compromiso social y ese se había perdido hasta el extremo Luciano en ese marco en particular bueno se estuvo hablando mucho de ciencia abierta y de la importancia de ciencia en lógica de transformación digo ¿cómo es cuál es la importancia para México de pensar en las cuestiones relacionadas no sólo con el acceso abierto sino también con los métodos de evaluación y de pensar otras cuestiones que posiblemente vuelven a abrir esos lazos con la sociedad que entiendan que el conocimiento también es transformador en sus comunidades si volveremos al fondo que para nosotros fue cambiar la constitución el artículo tercero de la misma para desplegar la idea del derecho humano a la educación pero también a la ciencia pero eso lo podemos explicar más a fondo más adelante el tema para nosotros central era cómo ciencia y tecnología estaban funcionando yo que pertenezco a las instancias de gobierno de ciencia y tecnología y educación lo asombroso es simple y llanamente por los títulos de las investigaciones la desconexión que existía con respecto a los problemas sociales entonces para sintetizarlo se agregó una H de humanidades al Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología esa H no solamente reclamaba digamos el arraigo que debería tenerse en esta perspectiva sino también la importancia que tiene de la conexión humanística de un tema de la ética de la desarrollo científico y tecnológico de la direccionalidad entonces se cambió por completo pero por completo todo el sistema de evaluación por ejemplo que tiene que ver con los posgrados y en ese sentido por ejemplo el Consejo Nacional ahora Conache de Humanidades delegó en la educación superior todo el sistema de evaluación de los posgrados para reconectar investigación con docencia y vinculación para nosotros eso es esencial porque si ocurre no sé con la fuerza que puede tener Conicet o que puede tener el Conacyt Conache en medio nos separa ambos ámbitos o sea el ámbito que liga la investigación y en este sentido la investigación generativa con la formativa también entonces buscar otra vez este encuentro sobre qué sobre los problemas que aquejan a nuestras sociedades ¿no? Luciano en el marco de esto parece central pero no algo menor porque da la sensación que en algunos espacios de otros lugares del mundo no se está discutiendo pero una ciencia que no es transformadora de los pueblos que investiga parece no ser ciencia exactamente entonces y está nos encontramos de las principales refresqueras investigaciones para ellas en un país donde la inversión de las grandes empresas en investigación es casi nula o podríamos decirlo francamente nula donde todo el dinero es público y era utilizado para las principales empresas transnacionales en México y le estábamos trasladando recursos públicos a este proceso de transnacionalización en ese marco evaluación por un lado investigaciones acordes a las sociedades en las que están y el proceso de publicación digo porque también tiene una lógica de mercantilización compleja absoluta que ha llevado a un lugar de privatización de ese conocimiento posterior y ligada a la meritocracia o sea el problema era la construcción de un grupo de investigadores que iban a recibir a través de las publicaciones ¿con qué sentido? ninguno hay un exceso y está confirmado de publicaciones de cualquier cosa repetidas la academia ficción acabó ocupando un papel muy importante y entonces es publicar por publicar las revistas y son más importantes publicar en el extranjero yo podría dar un montón de ejemplos de que publicas en el extranjero un paper como para usar ese lenguaje que no tiene ningún impacto en el país pero como fue publicado en X o Y revista de Estados Unidos en concreto para nosotros ya era suficiente eso te daba un reconocimiento y no importaba si alguien lo leía en México si tenía algún efecto y eso entonces nos fuimos a establecer una serie de líneas de investigación acordadas a nivel nacional en discusión con las propias instituciones de educación superior pero sobre todo en conexión con los grandes problemas nacionales y eso modificó la relación que tenemos en términos de ciencia y tecnología Luciano en el marco de esto que tú estás contando está hablando de mucho más allá de leyes normativas acuerdos es una transformación cultural tiene otra profundidad total y absolutamente bueno podemos medirla de diversas formas a mí me gusta una y sobre todo hablando con claxo que es la de género nosotros cuando llegamos digamos había ciertas condiciones de estos cambios se generó un cambio constitucional como decía yo hace un momento del cambio constitucional nos fuimos a la primera ley general de educación superior que ha existido en nuestro país para trazar no solamente un planteamiento del deber ser muy por el contrario del hacer y de entonces la construcción alrededor de elementos que tienen que ver con una visión del mundo con una transformación del mismo acorde con lo que tú planteabas pero que nos llevó por ejemplo a un fuerte incremento del número de estudiantes 700 mil nuevos en lo que llevamos de gobierno pero el dato de cambio cultural viene que es 76% son mujeres entonces la sacudida en el país ahora no hay una sola entidad federativa que no tenga más mujeres tanto estudiantes como del profesorado entonces ese giro con una campaña poderosísima de la no violencia y de además confrontar directamente el acoso todas las condiciones que llevan a una vida de no paz en términos de toda una perspectiva nos ha llevado a un efectivo cambio cultural cuando llegamos en la asociación más importante de universidades había tres mujeres estamos hablando de cientos y cientos de hombres grises por supuesto encorbatados toda esta historia pues que es tan normal ver en nuestras instituciones y eso todavía seguimos jalando en ese en ese mundo y con ese imaginario pero ahora tenemos el 43% ya de todas nuestras instituciones de educación superior dirigidas si con rectoras directoras generales por mujeres entonces es una perdón pero creo que es una gran transformación cultura en ese sentido pensaba aparte como los efectos dominó de algunas medidas muy centrales porque es una medida que después implica tener que hablar de otras cuestiones pienso en las tareas de cuidado posteriores para que esas mujeres puedan estudiar y hay una cantidad de cuestiones que deben ponerse en juego a la hora de una medida trascendente así es y además de preguntarnos si digamos basta nada más dar buenas condiciones para ingresar tiene que ver con becas y las becas que damos a las mujeres han tenido que ser más importantes en número que a los hombres pero llegamos más allá empezamos con toda una política de la interculturalidad que es otro de nuestros grandes rasgos y cambios culturales que gira alrededor no de aceptar al diferente no de nada más ver al diferente desde la otredad sino como desde la alteridad y desde la construcción común donde la interculturalidad o es para todos o no es interculturalidad lo otro es multiculturalidad que es el nuevo discurso y además la construcción ideológica central de la derecha a nivel mundial es está bien viva los tamborileros estos vivan pero allá en su país no en el nuestro que eso muy en Europa ha ido avanzando esa visión yo diría protofascista de la cultura de las otras culturas te acepto pero allá mira en tu barrio o en el norte de África o en otro lugar entonces ahí hay un cambio Luciano el otro día hablábamos con René Ramírez bueno fue funcionario del gobierno ecuatoriano a nivel de educación superior y realmente nos planteaba una nueva investigación que están haciendo en relación a la cantidad de estudiantes que estudian universidades públicas de nuestra América pero que al momento de votar votan propuestas de derecha que proponen que esas universidades sean pagas cerradas y acotadas a determinados sectores creo que no nos está sucediendo lo mismo por suerte una buena noticia si hay un grupo digamos a nivel del profesorado y de esta casta que como es digamos aspiracionista tú les puedes decir bueno tú no vas a llegar a ganar eso pero la gente acaba apoyando sintiéndose insegura porque has creado un imaginario de que vas a llegar a tener esas mejores condiciones etcétera pero cuando aquí logras que ingrese un 36% más en 5 años del primer desil no tenemos esos resultados todos los indicadores en términos de la aceptación de Andrés Manuel López Obrador nuestro presidente llevan a verlo y lo mismo con respecto a las propuestas de futuro tenemos ahí que quería decirte una nueva universidad que creo que va a ser al menos estamos en uno de los estados con condiciones digamos un estado de la derecha nosotros llegamos y había tres estados que votaban igual que a nivel federal con Andrés Manuel con Morena hoy tenemos 23 de 32 y probablemente bueno ocurra con algunos más que acaben incluyéndose en ese paquete entonces de lo que estamos hablando de un proceso de territorialización de la política que acompaña un proceso de territorialización de la acción universitaria yo creo que la desconexión entre los territorios y territorio entendido como construcción de poder de autogestión de participación social nos ha permitido movernos en otro orden yo ahí estoy muy conforme de que el proceso sin pretender imponer ha logrado abrir grandes pistas la más interesante también así como un retrato es que en esta en este estado conservador pues para llamarle así abrimos ya una universidad intercultural para la igualdad o sea ya no el planteamiento de género superando un poco los límites de este planteamiento y pensando en una universidad de género lo recordé por lo que me dices digamos el cuidado esto entonces tú entras a la institución el diseño es precioso y entonces tienes un área de cuidado de los de los hijos las hijas en la misma universidad claro dentro de la universidad pero además tienes otra área para los padres madres o sea para la gente mayor porque también las mujeres son en esta condición del cuidado acaban cuidando a los viejos de las casas nos acaban cuidando a nosotros eso en qué estado es en Aguascalientes nada menos la gobernadora es una mujer y hemos hablado mucho con ella hemos tenido la sinceridad de decirle imagínate porque ella decía quiero una universidad para la mujer pero en un estado como este van a confundir van a creer que lo que quieres es enseñar a cocinar mejor a lavar y planchar todos los prejuicios con toda esa visión y entonces cuando fuimos avanzando y hablando de interculturalidad le encantó la idea y más que fuera ya para la igualdad y acabaron construyéndose todo un sentido distinto igual que la afro universidad o sea tenemos una universidad que se llama afro universidad para dejarnos de vueltas que es eso lo que tenemos ahí en la costa chica de Oaxaca entonces eso sacudió la región la identidad negra es una de las que más se ha invisibilizado y entonces y eso y digo negra porque en un acto que yo daba vueltas afrodescendientes y eso vino el siguiente y todas las mujeres soy negra y que en la camiseta o sea déjate de vueltas que nosotros somos negras y estamos transformando aquello que nos rechaza en un elemento de identidad y de confrontación con el racismo Luciano has comentado una cantidad de cambios muy importantes que lo digo yo en base a lo que se va viendo en el mapa político futuro realmente todo indica una posibilidad de continuidad de ideas políticas en las mismas en las mismas lógicas ¿cómo se sigue proyectando la lógica futura en el marco de pensar que si estas políticas no continúan es muy difícil con los vaivenes y los cambios que tengan una profundidad en el arraigo cultural ¿no? Bueno en principio pensar en educación y en salud yo diría porque además han sido muy importantes los cambios en salud es pensar en una política de estado o no tiene sentido mira políticas de gobierno en educación que se agoten en un periodo de gobierno eso la verdad es que no tiene proyección alguna entonces el tener una ley derivada del artículo tercero de la constitución tiene un anclaje mucho mayor para quitarla necesitas dos tercios de la votación entonces era darle mucha fuerza a un proyecto verdaderamente alternativo creo que buena parte de su fuerza está sobre podemos hablar en otras cosas de política de gobierno pero en términos de educación hablas o hablas de política de estado excelente luciano muchísimas gracias un placer enorme tenerte aquí nuevamente en claxo tv pero sobre todo felicitaciones por todo lo otro de gestión porque es mucho más transformador que méxico y en momentos en los cuales las disputas políticas de poder a veces pareciera hacer confundir ciertas dinámicas tan centrales de políticas de estado y escuchar esto no solo da aire sino ejemplifica así que gracias no por favor gracias a ustedes y cariños a todo claxo continuamos en claxo tv nos encontramos en la habana cuba donde estamos realizando este programa especial que aparte tiene la particularidad de ser el primer programa de esta nueva temporada quinta temporada chequemoslo con ético mar quinta temporada quinta temporada de grigomer confirma del otro lado programa realmente importante porque aparte nos da la posibilidad de involucrarnos en una de las grandes temáticas que vamos a estar tratando a lo largo de todo el programa con entrevistas relacionados con educación superior y con una infinidad de temas también tendremos cosas relacionadas con nuevas formas de comunicación estaremos hablando también de inteligencia artificial una nota bien interesante y renovamos la posibilidad de tener a nuestro columnista el señor pablo bomaro secretario académico del claxo pablo bienvenido nuevamente un placer tenerte nuevamente del infoclaxo 2024 gustavo muchas gracias como siempre digo miércoles a miércoles aquí y renovando por supuesto contrato para el 2024 muy contento de estar acá excelente pablo y realmente vimos algunas cosas bien interesantes en la presentación del foro del otro día este programa la gente lo está viendo el 21 de febrero pero dio la posibilidad de en ese foro hablar en muchas cuestiones hay una central que tiene que ver con lo de ciencia abierta que aparte de ser un eje muy central importante para claxo bueno dio para mucho debate este cómo fue y cuál es el desarrollo cuál es la importancia de la ciencia abierta en base a las políticas de claxo mira creo que justamente este foro pudo digamos servir como un espacio para poner de relevancia todo lo vinculado con la ciencia abierta que es una concepción mucho más amplia que solo el acceso abierto digo esto porque fue una discusión que estuvo en el foro si ciencia abierta tiene que ver solo con comunicar el resultado de las investigaciones con las publicaciones por ejemplo o si ciencia abierta es una concepción más integral por ejemplo que abarca el tema del manejo de datos abarca el tema de la evaluación abarca todo lo que tiene que ver con la forma de producir conocimiento y bueno la concepción de claxo por supuesto que apunta más a esta segunda digamos dimensión nuestra segunda perspectiva de la ciencia abierta como un conjunto de principios y de herramientas que permite democratizar la ciencia que permite llevar digamos a la práctica llevar a cabo este principio de la ciencia como bien común de la ciencia como bien público entonces creo que ciencia abierta tiene que ver con todo el proceso de producción de conocimiento de evaluación de esa producción inclusive evaluación no sólo de los productos de ese conocimiento o de esa investigación sino también trayectorias de investigadores instituciones etcétera pero también tiene que ver con poder pensar el proceso de producción misma y lo que tiene que ver con la coproducción con el conocimiento también participativo digamos no es decir con la relación con la sociedad entonces ciencia abierta tiene como esa dimensión que creo que también es muy importante y que se puso en debate justamente en el foro pensaba en relación a esto el detalle de la detalle no tan detalle de la evaluación en el marco de la ciencia abierta digo más allá de programas que puedan pensar en el acceso abierto a algunas cosas si la evaluación no tiene otras lógicas es difícil pensar en cambiar la situación de democratización de ese conocimiento totalmente por eso en Claxo desde noviembre del 2019 como decimos muchas veces lanzamos promovemos el FOLEC que tiene que ver con repensar los modos de evaluación por un lado porque las y los investigadores somos de cierta manera digamos hijas hijos de cierto rigor o de cierta pauta evaluativa que va modulando los caminos de la ciencia digamos nos va orientando hacia qué es premiado qué es reconocido y qué es castigado o desconsiderado entonces discutir justamente qué se reconoce qué se certifica qué se avala y qué tiene menos importancia qué es lo que se deja más de lado tiene que ver con reorientar los caminos de la ciencia entonces digamos pensar en ciencia abierta sin repensar los modos de evaluación del conocimiento de las y los investigadores y de los productos de ese conocimiento realmente es como bueno pensarla de un modo demasiado acotado o de un modo que no sea efectivo claro porque si uno discute estos temas sin discutir evaluación en realidad está haciendo algo declamativo que tiene pocos efectos prácticos discutiendo evaluación también logramos una efectividad práctica una transformación en las prácticas cotidianas de las y los investigadores también de las instituciones por supuesto que justamente puedan digamos crear las condiciones para que la ciencia abierta sea una realidad hoy en América Latina en el Caribe en ese sentido digo la verdad que el trabajo que se viene haciendo desde el FOLEC es muy potente vimos ahí la declaración que ya contiene cientos de firmas digo más de 300 firmas más de 300 firmas digo realmente marca ¿cómo fuiste viendo el cambio de cómo estos temas también se van instalando en la agenda de los espacios académicos y gubernamentales? Sí, a ver creo que hay una apertura una receptividad creciente a estos temas ¿no? son temas emergentes de los últimos 10 o 15 años quizás el tema del acceso abierto del open access viene ya de antes de hace 30 a 40 años pero la concepción de ciencia abierta en su integralidad y en su multidimensionalidad es un poco más nueva o es emergente digamos un poco más novedosa y primero era algo más alternativo y resistencia bueno Claxo estaba ahí por supuesto en las resistencias en los caminos alternativos hoy en día hay una creciente receptividad hay una apertura de otros espacios pero bueno la discusión entonces ahora es creo que hoy son pocas las instituciones los organismos las personas dedicadas al quehacer científico que estarían en contra o que negarían la posibilidad de hacer ciencia abierta pero entonces la discusión se desplazó hacia qué ciencia abierta o qué tipo de ciencia abierta queremos promover una ciencia abierta colaborativa participativa libre no comercial o no mercantil solidaria conectada con la sociedad es decir una serie de principios que van de cierta manera dándole consistencia a esa ciencia abierta que por ser aceptada por muchos espacios a veces también se puede tornar una cáscara vacía o un principio declamativo pero que no tenga un correlato digamos real ¿no? exactamente en ese sentido digo estamos hablando de lo de ciencia abierta pero sabemos que el desarrollo en las temáticas de Claxo va a ser un año muy intenso en el marco de muchas cuestiones específicamente en el área de investigación y eso entiendo que va a ser también un año muy pero muy potente ¿cuáles son un poco las líneas argumentales de lo que se viene para 2024? bueno mirá 2024 como vos decís va a ser un año muy potente en investigación a ver por un lado es el segundo año de los nuevos grupos de trabajo entonces los grupos de trabajo seleccionados son 87 grupos de trabajo organizados en 21 campos temáticos con más de 5.000 integrantes digamos seleccionados a fines del 2022 que comenzaron su periodo formalmente en febrero de 2023 bueno están ahora desarrollando su segundo año están como en la mitad de este recorrido y sin duda el segundo año en todos los momentos o sea el digamos el segundo año de los grupos de trabajo en digamos cualquier convocatoria también en otras es un es un momento de mucha intensificación de la producción porque los grupos nuevos ya se han conocido un año entonces tienen este segundo año para poder desplegar sus actividades sus proyectos para poder desarrollar lo que se habían propuesto y el último año suele ser más de cierre más de condensar lo que se hizo los dos primeros años los grupos que ya vienen de antes lo mismo porque muchos han reformulado proyectos han repensado sus propuestas y bueno este segundo año seguro que va a ser un año de intensificación entonces del trabajo de los grupos de trabajo justamente en cuanto a convocatorias bueno tenemos varias convocatorias programadas ya puedo digamos anticipar que habrá entre 5 y 6 convocatorias confirmadas en investigación este año de paso hay una convocatoria que todavía está abierta sobre conflictos socioambientales y transiciones justas cierra el 27 de febrero así que cuando están escuchando esto todavía está 6 días tienen 6 días para poder postular pero va a haber entre 5 y 6 convocatorias más a lo largo del año ya confirmadas y estoy seguro que con alianzas que vayamos produciendo va a haber otras convocatorias que podamos lanzar a lo largo de 2024 para el propio FOLEC va a ser un año de gran despliegue también porque las temáticas de la ciencia abierta son temáticas cada vez más relevantes como ya dijimos y el FOLEC por suerte está ganando reconocimiento y relevancia internacional o sea en cada espacio europeo norteamericano canadiense africano chino donde se discute ciencia abierta se invita al FOLEC o sea se invita a CLACSO a que participe y a que dé su voz latinoamericana y caribeña luego podemos pensar también en el Sileu el Sileu que es el sistema latinoamericano de evaluación universitaria hay una evaluación ya comprometida con una nueva universidad colombiana que vamos a iniciar ahora a fin de febrero dentro de muy poquitos días y estoy seguro que también el Sileu va a tener digamos otras oportunidades de seguir evaluando de un modo alternativo de un modo distinto de un modo diferente a las universidades en América Latina y en el Caribe y por último aunque habría más cosas para comentar porque hay alianzas que estamos también desarrollando muchas de las que anunciamos con unas mujeres o con la cooperación francesa u otras aparte de las que ya tenemos con la cooperación sueca por supuesto también digamos tienen sus efectos o sus dimensiones en investigación entonces digo eso sin duda que toma también como su cause pero lo que iba a decir también es que no nos olvidemos si bien estamos todavía en febrero que es el año previo a nuestra conferencia la décima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que va a ser en Bogotá ya lo hemos anunciado digo no en ninguna primicia pero sin duda que los grupos de trabajo tienen ahí un rol importantísimo por lo tanto no sean ansiosos y ansiosas a los que están escuchando esto ahora en febrero pero seguramente hacia abril mayo junio de este año o sea faltan poquitos meses iremos convocando a los grupos de trabajo para que preparemos o que para para que podamos preparar juntos y juntas este claxo 2025 que parece que falta mucho pero que ya se viene así que investigación viene con continuidad de algunos procesos con innovaciones también varias y con preparación de claxo 2025 con los grupos de trabajo y recuerden que todo esto en claxo.org ahí van a encontrar una cantidad de materiales digo de los grupos de trabajo cada uno de los grupos de trabajo tiene un espacio en el que pueden encontrar los materiales la generación de contenido las producciones que realmente muy pero muy completo al igual que las convocatorias que recién estaba comentando Pablo y el resto de los materiales realmente hay mucho material ahí para que puedan ver inclusive esta convocatoria que estabas diciendo recién que está en la web de claxo por último Pablo es un momento bastante particular en el marco de este del espacio de los espacios académicos de la educación superior en particular en Argentina digo con un planteo de este cierto riesgo en lo presupuestario que es lo que interpretas en el marco de lo que viene sucediendo en Argentina con un panorama que parece por lo menos sombrío en el marco de los presupuestos para educativos para la educación superior si a ver sin duda que este nuevo este nuevo gobierno que asumió hace dos meses en Argentina encabezado por Javier Milei es un gobierno que es realmente reactivo o que está opuesto a todo lo que signifique educación pública ciencia pública no solo ciencia pública sino investigación científica tecnológica innovación pública y por supuesto como ya dije educación pública y bueno sin duda que hay muchos niveles educativos afectados que el sistema científico tecnológico está siendo ya afectado o sea no es que lo va a hacer sino que ya está siendo afectado y las universidades públicas son un blanco digamos son un foco de ataque gubernamental ataque presupuestario sin duda o sea hay un congelamiento presupuestario o sea hay un congelamiento de fondos que pensemos que en un país que tiene más del 100% de inflación por año si hay estimaciones que hablan de 130 140 o hasta el 200% anual congelar fondos en realidad es reducirlos porque muchos de los que nos escuchan en otros países con inflaciones del 6 7 8% sin duda que tampoco hay que congelar fondos en esos países sin duda que hay que ampliarlos pero congelar fondos con una inflación del 6% es una cosa congelar fondos con una inflación del ciento tanto por ciento es otra entonces ahí hay un ataque presupuestario fuerte hay un ataque también de marco normativo en la ley que por suerte no han podido aprobar porque el parlamento digamos no se hizo eco de la barbaridad de la llamada ley omnibus o de la mega ley que mi ley quería aprobar el capítulo de universidades que tenía un capítulo se titulaba universidades privadas ese era el título del capítulo de la ley omnibus sobre universidades universidades privadas y en un articulado decía hay universidades también de gestión estatal o sea las nombraba porque no las puede digamos obviar hay más de 40 universidades públicas en Argentina o sea no las puede obviar pero el capítulo se llamaba universidades privadas y ahora se está diciendo que el Estado va a subsidiar la demanda o sea va a darle plata a algunas familias o algunos jóvenes que están pagando universidades privadas y no llegan a pagarlas los va a ayudar a pagarlas lo cual podría parecer bueno y hasta lindo para las personas que reciben ese dinero pero a nivel de concepción política es una transferencia de fondos públicos a universidades privadas esos fondos deberían usarse para fortalecer lo público en todo caso o si uno piensa que las universidades privadas son muy caras regular el precio de su matrícula pero creo que es bastante opinable y en otros países de hecho hubo mucha discusión al respecto que los recursos públicos que están disminuyendo se usen para pagar universidades privadas y por último para no ser tan largo lo que tiene que ver con el ataque con el ataque intelectual es decir con la amenaza de la libertad académica con la persecución con la censura es decir con el ataque gubernamental que muchas veces se da en redes sociales pero no solo en redes sociales a los cientistas a los científicos a las científicas sobre todo de ciencias sociales pero no solo hay que decirlo porque muchos biólogos también han recibido ataques por ejemplo los que están investigando el tema de los transgénicos o los que están investigando cuestiones de los pesticidas o la fumigación de cultivos que afecta a las poblaciones digamos cercanas o sea que no solo los cientistas sociales pero sobre todo los cientistas y las cientistas sociales son blancos de ataques sistemáticos que justamente amenazan el ejercicio de su profesión amenazan digamos el ejercicio de la producción de digamos conocimiento por lo tanto creo que a nivel presupuestario a nivel político y a nivel de libertad intelectual y de persecución estamos viviendo tiempos sumamente preocupantes en la Argentina que van a contramano de muchos países del mundo que están repitiendo errores que en otros países están discutidos o ya han sido repensados por ejemplo subsidiar a las universidades privadas con recursos públicos a través del apoyo a las personas que pagan matrícula y que nos hacen lamentablemente acordar a experiencias muy negativas de otros países como la de Bolsonaro en Brasil por ejemplo o muchos países centroamericanos que han recibido años pasados también persecuciones en estos campos así que realmente es un panorama muy preocupante en Claxo estamos alertas a esto y estamos por un lado digamos produciendo una resistencia político académica intelectual con nuestra red de centros miembros más de 100 centros miembros Claxo Argentina pero también pensando en cómo contrarrestar esto a nivel de la batalla cultural a nivel de la producción de redes sociales del conocimiento que circula del infoclaxo hoy es decir pensando en la disputa de sentido o sea que no se vuelva sentido común que destinar presupuesto público a las universidades públicas es malgastarlo o que está justificado que se ataque a un investigador si el tema que investiga no nos gusta o que las universidades privadas tienen que recibir igual cantidad de recursos que las públicas porque sabemos que no es así es decir hay ciertos sentidos que se quieren instalar que se quieren imponer que creo que disputar ese sentido es también fundamental no solo para resistir en el presente sino para proyectar una política futura ¿no? Pablo esperemos que los próximos encuentros sean en un ambiente menos turbulento por lo menos en este ámbito pero agradeciéndote y con la alegría de volver a tenerte aquí en el Infoclaxo 2024 ya dijimos entonces ahí en claxo.org pueden encontrar un montón de datos extra de lo que estuvimos diciendo y nos vemos muy pronto por acá no creo que en La Habana, Cuba seguramente serás de otro lugar pero en alguno de estos encuentros ojalá sea en La Habana, Cuba o donde estemos miércoles al miércoles aquí siempre en Infoclaxo muchas gracias separamos y seguimos con este programa especial desde La Habana, Cuba el Infoclaxo edición número 1 pero de esta nueva temporada 2024 Con este cielo maravilloso maravilloso aquí en La Habana digo entrenublado esa luz mágica del momento en el cual el sol empieza a caer pero realmente se transforma en un momento maravilloso bueno desde aquí les presento esta nueva plataforma de formación a distancia en el momento que quieras y como quieras desde el dispositivo que quieras Aula Claxo mirá este consejo y ahí seguimos Música Música Gracias por ver el video Seguimos viendo este cielo maravilloso aquí en el Malecón, en La Habana, Cuba En un lugar con una temperatura muy agradable en jornadas, no sé si más invernales Pero en todo caso un poco más frescas que las que se dan en pleno verano Unos 26, 27, 28 grados, pero realmente tremendamente cálido Y lo profundamente amigable que también significa estar aquí en La Habana, Cuba Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos estamos yendo hasta el próximo programa Vamos a tener otro programa especial que seguramente tendrá gran parte de los contenidos aquí desde Cuba Estará con nosotros más adelante René Ramírez Añuzka Ortiz Pérez, rector de la Universidad de Holguín Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República de Uruguay, de la querida UDELAR Kenneth Fowler-Berenger, un profesor de Flaxo Bueno, y así un sinfín de entrevistas que tendremos desde Cuba Bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos, pero este programa no se hace solo Guido Fontán, del otro lado ahí de la cámara y haciendo las tomas Eric Domer, ahí con el sonido y también con la otra cámara Y un equipo de comunicación realmente muy importante que también hace que este programa salga al aire Noelia Crossy, Ángel Lávila, Sebastián Higa, Marcelo Yardino, Cristian Iturricha, Virginia Sueldo Camila Pastor, Agustina Castaños y Pablo Oliveira, nuestra responsable del Info Claxo en portugués Mi nombre es Gustavo Alema y nos volvemos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV Para hacer el Info Claxo y para seguir pensando nuestra América Chau, hasta la próxima, muchas gracias por acompañarnos Chau, hasta la próxima